Disculpe mil veces señor Que el corazón ansiosamente sequea Pueda no tener el alma que me enseñe Pueda decir no al amor que venga a verte Yo me propongo a investigar Que mi hijo me busque el verbo amar Si me ilusione tres palabras Llanto, pena y soledad Señora yo la conocí Y no me eché la culpa a mí Y no me eché la culpa al destino que es de Dios Disculpe mil veces señora Pero ha llegado la boca De decirle lo que yo pienso de usted Le gusta que le cae Que le dedique mis versos Que que a Diego yo la pienso escuche bien No se equivoca no señor No se equivoca por favor